Fallece el actor cubano William Levy. Se ha ido uno de los más queridos actores cubanos. El joven actor cubano William Levy ha fallecido. Según informaron personas cercanas al artista, William murió en el Palmetto General Hospital de Yalea a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Tenía 41 años. La noticia salió a la luz después de que varios integrantes del mundo artístico cubano comenzaran a mostrar en las redes sus condolencias por la pérdida de William. El actor cubano Roberto San Martín fue uno de los primeros en pronunciarse a través de un emotivo mensaje que compartió en su perfil de Facebook. Ha muerto William Levy. Yo creo que era más joven que yo. No éramos amigos, tampoco enemigos, incluso en alguna época nos mirábamos con recelo. Actores jóvenes. Siempre coincidíamos en los castings y en esos sitios uno no tiene amigos, sobre todo si era una coproducción y se pagaba en C. U. C. El caso es que ha muerto un hombre en la flor de su vida y seguramente sin intenciones de morir. Siempre que esto pasa me asaltan las dudas. ¿Habré dicho a mi madre que la quiero lo suficiente? ¿Qué fue lo último que dije a mi hija antes de irse a la escuela? La regañé. ¿Fui amable? Mi esposa sabe que la amo. Siento mucho tu muerte, William. Cada vez veo más claro que todos estamos de paso en esta vida. Colega, amigo, hermano. Ojalá te haya dado tiempo a despedirte de los tuyos. ¡Buen viaje! Nos vemos. Descansa en paz. Cerrar comillas. Momentos antes había comunicado en su propio perfil que se había enterado de la tragedia mediante la madre del actor y que estaba esperando un tiempo para poder comunicarle la noticia a la menor. El actor cubano Mijail Mulcahy, amigo y compañero de profesión de William, ha quedado impactado con la noticia y así lo ha hecho saber con estas palabras. Me quedo frío ante noticias como estas. El amanecer de hoy fue la muerte de de este amigo, con quien compartí años en Elisa de la Habana y luego varias veces ya en la parte profesional. Hombre, amigo y sobre todo buena persona. ¡Buen viaje hermano mío! Que la paz sea contigo más allá de la vida y que todos los tuyos que se quedan de este lado reciban mis condolencias, que aunque de sobra sé que no servirá de mucho al menos tú donde quiera que estés si sabrás lo triste que me pone esta noticia. El director de cine cubano Carlos Lechuga también ha querido dar el pésame a los familiares. Rocío Hernández, amiga de William y presentadora de la televisión en Cuba, se ha unido a la cadena de condolencias. Desde nuestro equipo de redacción enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y allegados. William Levy confiesa, quiero irme a Cuba y marchar con ellos. El famoso actor cubano, William Levy, manifestó su dolor ante la terrible situación que se vive en Cuba desde el domingo 11 de julio, día en el que miles de cubanos decidieron salir a las calles para pedir la libertad del país y exigir la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel. Levy expresó sus intenciones y deseos de regresar a Cuba por medio de un mensaje al programa de noticias de farándula suelta a la sopa de la cadena Telemundo. Tengo el corazón destrozado, viendo cómo matan a mis hermanos. Este régimen es terrible, tengo demasiada rabia, dolor, impotencia. Y no sé qué hacer. Quiero irme a Cuba, quiero marchar con ellos, dijo el actor. Desde sus redes sociales, Levy escribió una parte de lo que sentía para compartirlo con sus seguidores, donde dijo que los cubanos no tienen libertad de expresión. Durante décadas, los cubanos no pudieron exigir justicia porque no tenían voz. No tienen derecho a hablar, a reunirse, a organizarse y a ser escuchados. Esta libertad es algo que muchos en el mundo libre dan por sentado, puntualizó. Hoy veo a miles en las calles de La Habana declarando, no tenemos miedo, y me siento honrado por su valentía. Cuando era niño en Cuba, vi cómo los miembros de mi familia eran encarcelados por menos, contó el actor de origen cubano. Agregó que, cuando era un niño, muchos cubanos fueron torturados y ejecutados por atreverse a hablar en contra de los que estaban en el poder. Estas personas en las calles están arriesgando todo para garantizar que sus hijos puedan ser libres y merecen todo nuestro apoyo. Que Dios bendiga y proteja al pueblo cubano y que todos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que tengan éxito en recuperar la libertad que alguna vez tuvo en Cuba, concluyó. William Levy nació en Cojimar, en Cuba, y antes de cumplir los 15 años, emigró legalmente a Estados Unidos, gracias a que su padrastro obtuvo asilo político y pudo sacar a su familia de la isla. Estudió actuación en Miami, Los Ángeles y Ciudad de México. Participó en dos reality show y ha realizado numerosas telenovelas. Su regreso a la televisión lo ha convertido en uno de los actores más atractivos de la televisión como protagonista en la telenovela Café con Aroma de Mujer. Laura Londoño habla de cómo fue grabar con William Levy. Tras finalizar las grabaciones, la actriz ha confesado que es lo que más le ha agradado y sorprendido de su compañero de set. Detrás de cámara son muchos los actores que ponen requisitos para las escenas de amor, pero este no fue el caso de Laura Londoño, protagonista de Café con Aroma de Mujer, Telemundo, emitida actualmente en los Estados Unidos, para besar a William Levy. Afortunadamente, no me ha tocado nunca poner ningún requisito, pero creo que ha sido porque he dado con compañeros siempre súper respetuosos, por ejemplo, William siempre se comía un chicle antes de las escenas. Así, Londoño confesaba que no ha sido necesario imponer ninguna medida para hacer más agradables este tipo de escenas que, en la ficción, pueden resultar muy violentas. O sea, no hay necesidad. No te ponen en la posición incómoda de tú tenerle que decir, oye, mira, ¿sabes qué? La próxima vez. No, en ese sentido hubo mucha química, fue todo muy bien. Para la actriz, besar a su galán era fácil a pesar de todo. Porque yo digo que ustedes creen que eso es muy sencillo, pero ustedes no se imaginan lo que es besar a semejante guapura de hombre frente a 80 personas que te están mirando así, como mira, por favor un poquito más inclinada la cabeza para acá, por favor que no se vea la lengua, por favor que no se den con la nariz, pero que se vean lindos, pero apasionados, con más ganas, jajaja. Entonces, son muchas cosas que hacen que sea, ¡ah, Dios mío! A veces es difícil hacer esas escenas de pasión. Con tantas horas de grabación, la pareja ha terminado por conocerse mucho ya que prácticamente todas las escenas han sido compartidas. Por ello a la actriz le ha dado tiempo de conocer a Levy a quien describe como un papagallina que se desvive por su familia. Es un hombre que se desvive por sus hijos como pocos que he visto yo en mi vida, de verdad, es una cosa. Es un papá como papagallina, ¿sabes? Papá mamá, papá todo, divino. Se muere de amor por sus hijos, solo habla de cuánto, le gusta dormir con ellos, arrucharlos, hacerlos dormir, claro, como estaba lejos de ellos, hacia videollamadas con ellos, les mostraba el set, les contaba todo, estaba muy pendiente, y ellos también estaban muy presentes en la grabación.